Esa era compadre el sobajeo, buena papito yo te la leo Pa' la gente en la casa que está escuchando La buena rima que en el momento yo voy sacando No va parando compadre más sostigo Calla la rima compadre que yo le digo Es lo caro, enemigo al lado Buena papito con los pelos parado Esto no ha parado, hijo pa' ya improvisado Con la palma hermano me viene bañando Vale compañero, aguante cuando me va bañando Oiga amiga, no fume tanto Mire los pulmones se le están asomando Buena la gente que venga escuchando La rima que en el momento yo voy sacando Ya el tío y el carterito Buena papito chiquitito Ahí está el tío Eduardito Pero tiene hace un piquito Esto viene de la micro Dale compadre porque se la vea Dale compadre, dale vea De ahí está el tío profesor Rosa El guruguru le tirá arena en la cosa Yo le pongo el estilo Yo no voy tirando, no vamos a ver Mira para la gente que está aquí positivo Y de manera consciente como el tío Mira que está de rosado pero es color amarico Yo le pongo nada mismo con la habilidad Como la amiga, mira el sombrero de pizza El de barba esa de la pizza Oye, es de un sitio originario Rima para allá aquí al diario Ya cantándole a la gente de la población Toki Koper, hermano, no es reggaeton La amiga, mira que está sentada ahí Hola amiga, ¿cómo está ahí? Oye, nos vamos para mi casa No cerramos mis piezas Oye, ya, ya Bueno, oye lo que pasa Esto es Kiko, viene de la plaza Yo saludo a don Iván Arena Usted hermano de Don Lucho Arena Papá de la arenita que está muy buena Y con el arenito se pone en crema Oye, ya muy buena Un saludo a Toki Kola Serena La gente, hermano, que viene y me escucha Si no le gusta el estilo No vamos a la vez, compañía Sigue ya el estilo Cacha la rima que yo te digo Es para la gente, esto es chileno Y si es chileno ¡Es bueno! Es nacional Vale, compadre Por apañar Para la gente, coche perro Cuando viene escuchando Los dos caros Y se está rascando Oye, no te comas la uña Regalo pedacitos chiquititas de uña Con mi estilo bien improvisado Si te comís la uña Salen los peorro acuñados Mira, que levante la mano El que no se bañó Oye, Rocumbia, Rocumbia Ahora, Rocumbia, compadre Dice ¿Quién te despertará Con un beso en la galleta? O Rocumbia, Rocumbia dice así Quiero decirte al oído Sorda y la... Ya Calmao Mejor que te dé una salsita Una salsita, compadre Una salsa Oye, una... Faya con, faya con Sin censura Faya con, sin censura Faya con, sin censura Faya con, sin censura